Cuando hablamos de deporte, es imposible disociar esto de la nutrición, como que siempre es pensar en el deporte y nutrición como dos hermanas. Las mujeres en las edades entre los 12 y los 15 años van a tener su brote hormonal más importante, lo que va a hacer que el crecimiento de grasa sea muy, muy rápido. El que nos cuidemos antes de llegar a este momento y que la alimentación sea más preventiva, que en este caso para reducir peso, va a ser la clave. En el caso de las mujeres, es súper importante tomar en cuenta que, dado que muchas de ellas se integran en el deporte, y lo digo por mi parte, también fui parte de jugar fútbol a esa edad, nos encontramos en el momento en el que entramos a jugar el deporte justo cuando empieza el brote hormonal, lo que puede condicionar que el peso eleve de forma importante, y en muchos casos eso condicione que el rendimiento baje. Y básicamente en el área de nutrición deportiva hay tres cosas que son fundamentales y que debemos cuidar siempre, son digamos que tres etapas. El tema del pre, el durante y el post, tiene aquí todo el protagonismo. Cuando hablamos del pre, como les decía, temas de cómo me preparo yo para el entrenamiento, para la competencia, pero no solamente en términos de comida, porque hay algo que también se conoce como entrenamiento invisible, incluye no solo la alimentación, sino también la hidratación, inclusive la suplementación, y algo que olvida muchísimo los deportistas que tiene que ver con el descanso y el sueño. Es importante que sepamos que el deporte, así como lo decía mi compañera, se cuida antes, durante y después. Y sobre todo, si vamos a un torneo, sepamos que es importante cuidar la alimentación de estas chicas, sobre todo antes de esos partidos, evitar los alimentos de volumen elevado, sobre todo en grasas, pero por sobre todas las cosas cercano al momento. Y si esto es parte de lo que ustedes quieren para su futuro, sobre todo cuidar el después del partido, teniéndole bebidas que pueden ser lácteos, bebidas chocolatadas o incluso un sándwich pequeño, evitando que al salir se nos vayan a escoger alguna bebida gaseosa o algún snack que no sea tan saludable. ¡Gracias!